Cordial saludo para todos los seguidores de Gerardo Andrés. Otra vez estamos exactamente en el muro que divide México con Estados Unidos. Hoy termina el título 42. Vamos a conocer a aquellas personas de muchas nacionalidades, de Sudamérica, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela. Vamos a hablar también de personas que han venido de otros continentes. Creo que es mejor que hablar del título 42 y ir mostrando esas imágenes de cómo se está transcurriendo y han transcurrido muchas noches de estas personas que han llegado precisamente desde varios días. Permíteme, Lorena. Sí, Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, saludos cordiales. ¿Venezolana? Sí, venezolana. ¿Cómo por Pereira también? Bueno, hablemos de lo que es el título 42 para que la gente conozca. Mire, el título 42, el presidente Trump, a raíz de la pandemia, él activó este título 42, que no era otra cosa que cuando el inmigrante llegaba a Estados Unidos a solicitar asilo, eran devueltos a raíz de la pandemia. A raíz del COVID, como había una emergencia, digamos, de salud en el país, era muy fácil devolver a las personas. Era un trámite que duraba tal vez no más de 10 minutos. Ok, a raíz de que ya hace pocos días en Estados Unidos terminó la contingencia del COVID, ¿verdad? Este título 42 ya fue, se terminó y por ende ya, perdón, termina ya la contingencia de la pandemia y por ende termina ya el título 42. Entonces ya a partir de hoy, a las 12 de la noche, de finalizar el título 42, ya las personas, estas personas que están acá, los agentes de inmigración los van a recibir y les van a hacer el proceso que les hacen a las personas, las entrevistan, probablemente muchos van a ser deportados. Y precisamente por esto, toda esta gran cantidad de personas que han pasado en los últimos meses, ya están siendo lamentablemente deportadas. Bueno, en Tijuana llegué hace dos días. Llegué, sí, hoy es jueves, llegué el día martes. El día martes llegué a la ciudad de Tijuana. ¿Y de dónde eres? De Colombia. Ok. ¿Y cuáles son tus expectativas? Bueno, mira, en Colombia, en lo personal, yo pues tengo, tenía buenos ingresos, sí, tengo buenos ingresos, unos ingresos fue aproximadamente cuatro salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia es de 1.300.000 pesos colombianos. Pero pues por la crisis, desde el momento en que se reactivó la economía, después de la pandemia, hubo un alzado en los alimentos, ustedes lo saben muy bien, como en Venezuela también, el cual pues ha afectado mucho la economía. Y la verdad, en esta parte, pues hay cuatro personas en mi núcleo familiar, en la cual pues solo yo y mi hermano trabajan, sí, entonces pues no es nada fácil. ¿Y cuál es mi expectativa? Sí. Ok, pues mi intención es de tener la posibilidad de pasar, pues he asumido una deuda muy grande por llegar acá, aproximadamente 12 millones de pesos. Entonces, inicialmente pues he tenido muchos amigos que me han dicho pues que han podido pagar sus deudas y le han podido enviar a sus seres queridos. ¿Desde allá? Sí, desde allá. ¿Correcto? Entonces mi expectativa es que, primero que todo, pues pagar mis deudas y ahí en base a eso poder enviar un sustento a mi familia. ¿Qué decir, señor? Bueno, contame la experiencia que está habiendo hoy cuando termina el título 42. No, fue terrible. Terrible es terrible porque no nos han querido sacar, no es tan bueno el alimento ni nada. Toca esperar, nada. Toca esperar ya que ellos nos digan qué es. Y por lo que veo, hay niños en la carpa, nosotros también tenemos niños y nos toca quedarnos ahí con ellos. ¿Y qué les dicen? ¿Cuánto tiempo deben esperar? Por lo menos tres, cuatro días, dependiendo de los colores. Primero, nosotros ya tenemos azul, pero tiene que salir el blanco, el amarillo y el rojo. Después tiene niños y todo eso, sí. ¿De cuándo llegaste, Natalia? Hoy. Hoy llegaste. Y es un proceso de opuso. Están hablando de tres, cuatro días. Sí, eso dicen. Qué bueno, el gesto de muchas personas que han venido acá, de aquí de Pijuana, de México, con su detalle especial para acompañarlas en esta noche difícil. Sí. Con comida, con todo. Sí, los urbanos mexicanos de verdad se han portado, wow, una solidaridad, una solidaridad increíble. Aquí vemos mucha gente que vino con toda su familia, vino con hijos, vino el papá, la mamá, cosa dura, ¿no? Muy dura. Y pasando... La selva de Gabriela. Que es cosa difícilísima. Una travesía, súper difícil. Al fondo podemos observar ya los Estados Unidos, no, allá podemos observar. Es correcto, o sea, la ciudad de San Diego, ese es el segundo muro. Pero ya esto acá, al pasar este muro, ya esto es Estados Unidos. Ya aquí. Hay un segundo muro. Son muchas. Son muchas las personas que siguen aquí. Lorena, muchas gracias. A ti, a tu esposo. ¿Cómo es que tu nombre? Iván Camare. Bueno, Iván. ¿Cómo le pareció esta noche, hermano? Una noche muy diferente aquí en Tijuana, de acá con el primero. Totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. de verdad que es una situación que concha, uno se le pone, uno tiene que ponerse la mano en el corazón porque de verdad que es triste que tanta gente atraviese, venga para acá y bueno, y siempre ven aquí con este frío y bueno, esperando a ver qué es lo que va a pasar. A nosotros nos toca el corazón porque nosotros prácticamente son paisanos de nosotros. Sí, claro. Venezolanos, colombianos, cosa dura, hermano. Sí. Aquí los dejo pues con esta información el fin del título 42, el liso del título 8, una frontera que se vive entre México en ese pedacito pero yo paso el celular y estoy en los Estados Unidos. La verdadera historia y muchos hoy de estas personas sueñan que se cumpla el sueño americano. Gerardo Andrés otra vez. Un abrazo.